DJ Zar, reviviendo clásicos Y además es difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura Porque empecé a disfrutarte, porque empecé a disfrutarte Por todas partes, quiero disfrutarte, quiero encontrarte para contigo quedarme Como tú me mirabas, me gustó como tú me peleabas En la disco yo te sentaba y te daba y eso te encantaba Y ahora yo te pongo a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Y ahora yo te pongo a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Y ahora yo te pongo a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti ¿Qué me has hecho bandida? ¿Dónde estás metido? ¿Dónde estás escondida? Estás esperando que te destinas, no sé qué malice, claro estás prohibida Porque empecé a disfrutarte, porque empecé a disfrutarte Por todas partes, quiero encontrarte para contigo quedarme Y ahora yo te pongo a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Y ahora yo te pongo a ti por ahí, perdido en la ciudad knots Que te lloro, que te lloro Que te presta, te gusta y te pesca Tocando caña pero te las quejas Vas a curar tu sueño, te vas a curar Te enseñas como una por una Te dije que yo tengo esta, yo pienso que hacer onda Tu padre y tu madre contigo, vamos a ver la bola Yo tengo la hora que están pidiendo, somos todas Papi, tírate ahora Mami, no me dejes solo Papi, papi, no me dejes sola Te gusta cuando yo te asolo Papi, papi, te me vuelves loca Mami, no me dejes solo Papi, papi, no me dejes sola Te gusta cuando yo te asolo Papi, papi, te me vuelves loca Hasta abajo, con la rueda de rodillas Se acude el pompecuro y la tabilla Turilla cero que me dobla la varilla Activa o hasta botar las bolillas Que es la deuda que a mí ya te coge vuelo Le gusta que lo haces por el cuello Su peso sobre el caramelo Y si no pongo pa' el vuelo Yo le atropello Te diga que yo tengo el carlo que saca cerebra Tu padre y tu padre contigo va a estar hoy en la bola Yo tengo la hora que está pidiendo esa mafola El ratón, el ratón, el ratón Ando camuflayado por la chapa y el cunga En la disco buscando camino de aventuras Y ando juega lo que sea por mi capunga Vente, vámonos para la parte oscura Oye, y a donde salga tanto porte y en el ansia Suave fragancia que aumenta mi ansia Que gusta Miami, la vega y en el ansia Usa camisa baby y que eres impotencia Tu madre y el tónica es fuera de la isla Que tengo el descartículo en fin de la isla Oye, y a donde salga y el tónica es fuera de la isla Y a donde salga y el tónica es fuera de la isla Que ya lo veía pegado, 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 pegado Y el mago bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Que ya lo veía pegado, 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 pegado Y el mago bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Si ella me secante, hay anuncia A Perusa, tu mirada contigo se cruza Roto interior y hay anuncia Se abarracha, se quita la bruja, me encanta Cuando se adapta, cuando siente pasión Y se jala por la maranta Lita de noche, lita cuando se levanta Debajo de la manta Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el mago bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado, pegado, pegado Y el mago bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Se le ve, se le ve, por encima se le ve Se le ve, que te vuelva loca bailando conmigo nena Yo lo sé, yo lo sé Se le ve, se le ve, por encima se le ve Se le ve, que te vuelva loca bailando conmigo nena Yo lo sé, yo lo sé Se le ve, que te vuelva loca bailando conmigo nena Pegado, pegado, pegado Y el mago bien apretado Bien pegado, pegado, pegado DJ Zar, reviviendo clásicos